bueno chicos venga vamos a ir dándole un repasito a esto de las cosas que han ido pasando hoy me sigue haciendo mucha gracia porque yo estoy ya sabéis que estoy controlando los medios de comunicación continuamente estoy viendo pues todo lo que sacan en los medios de comunicación bueno todo no no puedo seguir todas las cadenas porque ya sabéis que hacen programas a todas horas con tertulianos donde pues parece ser que disfrutan disfrutan con que le peguen palos a los agricultores hay que decir algo las manifestaciones de los agricultores del sector primario no solamente hay agricultores también hay ganaderos también hay transportistas cuando empezaron el 6 de febrero no tenían permisos para manifestarse pero a partir de hoy ya son movilizaciones con permiso porque están ya sí que encabezadas por los distintos sindicatos del sector primario entonces yo durante un tiempo de verdad que llegué a pensar que nacho abad era un buen periodista pero cuanto más veo a este señor en su programa más me doy cuenta de que de que da mucho asco o sea nacho abad da muchísimo asco mirar la cara de satisfacción pone aquí cuando le dice a los agricultores que la guardia civil le va a dar de palos que vais a salir a la carretera pero tenéis ahí a la guardia civil si salís a la carretera os van a dar de palos muy bien pero estamos 300 400 agricultores hasta las narices ya de aguantar esto es imposible estar aquí ya que llevamos 12 días en carretera reclamando nuestros derechos sin ningún partido político al lado y sin ninguna asociación pero yo creo que ya está bien de que nos escuchen y de que vengan a decirnos que qué queremos y que reivindicamos que nos den alguna solución no no si no vamos a salir hombre no podemos parar y si no daniel daniel que yo te doy la razón que te os tienen que escuchar el gobierno sin ninguna duda pero que lo que te estoy diciendo es que si salís a cortar la carretera que vais a recibir palos que están ahí los de la guardia civil sí que sí que me parece muy bien todas tus reivindicaciones y estoy totalmente de acuerdo contigo pero que te estoy diciendo que si cortáis la carretera vais a recibir palos aquí no fijaos por favor fijaos y lamento poner la marca de agua pues porque es que la tengo que poner porque hay una serie de perfiles por ahí muy grandes en cuanto publico algo me lo roban lo publican al momento me cortan mi publicación y se llevan decenas de miles de likes a lo que te quiero decir entonces yo lo siento mucho pero si yo me paso horas delante del ordenador y del móvil para conseguir vídeos y para hacer vídeos que éste lo he hecho yo lo siento mucho pero voy a voy a empezar a poner marcas de agua porque lo que no es normal es que me lo roban al momento y yo he hecho muchas horas para encontrar vídeos hablo con mucha gente estoy monitorizando muchos perfiles muchas historias para que en un momento te lo pillen y te lo y te lo y te lo metan en otra cuenta ya luego por lo menos si pongo la marca esta de agua que es no es que sea muy lustrosa la verdad por lo menos me lo van a copiar pero van a ir y van a intentar buscarlo o van a sacarlo ellos y lo van a poner ellos vale vale genial que no digo que esté mal a ver que yo también cojo mucho contenido de lo que voy viendo por redes sociales y yo esto concretamente lo he grabado yo pero hablo con gente hay gente que me manda vídeos que los hacen ellos y me los mandan a mí yo subo esos vídeos y me choricean esos vídeos y luego se vuelven virales de los vídeos y menos digamos que me los han mandado a mí que me los han mandado a mí perfectamente pertrechados que lo penséis nosotros vamos en plan pacífico los que van a dar que van pertrechados que lo pensé y dos veces antes de cortar la carretera mirad la cara pero mirad la cara de este pedazo de sinvergüenza mirad la cara de este pedazo de sinvergüenza la cara de satisfacción que pone pensando que les van a pegar palos a los agricultores que sí que sí que sí que sí que sí pero que os van a pegar palos que os van a pegar palos y esto lo que ha pasado hoy en logroño no 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 ¡Venga! 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 Bueno, yo aquí tengo que ser totalmente sincero con vosotros y creo que siempre lo soy y voy a intentar deciros lo que opino de esto a ver, yo entiendo que hay gente que está diciendo que esta no es la forma que no hay que ir en contra de las fuerzas y cuerpos de seguridad hay gente que dice que no que los deberían de respetar que no pueden entrar en estos empujones y tal y bueno, en cierto sentido lo puedo llegar a comprender porque somos los primeros que luego cuando son manifestaciones de progres y hacen algo contra la Policía Nacional somos los primeros que queremos queremos que la Policía les den a esos manifestantes claramente porque tenemos un sesgo ideológico ¿vale? hay que empezar a admitir las cosas hay que empezar a admitir las cosas y no hacer malabares ¿de acuerdo? ¿te gusta cuando le zurran a un rojo? sí ¿te gusta cuando le zurran a una persona que crees que se está reivindicando o que está protestando por algo completamente legítimo y normal? no ¿te gusta cuando le zurran a alguien que está manifestándose en Ferraz? no ¿por qué? porque tenemos un sesgo ideológico pero dentro del sesgo ideológico hay que especificar algunas cosas para no entrar en un error ¿vale? bien cosas que hay que especificar primero esta manifestación no es política esta manifestación no es política no está capitalizada por ningún movimiento político pero sí que tiene unas reivindicaciones políticas que claramente van en contra de lo que promueve la izquierda y de lo que promueve la izquierda europea con lo cual son reivindicaciones políticas pero no es que estos manifestantes sean de derechas porque ahí hay gente que seguramente votará a Vox hay gente que seguramente serán franquistas ahí hay gente que hemos visto con banderas independentistas ahí hay gente que votará al PSOE ahí hay gente de todos los colores políticos y de todas las ideologías en algo muy bonito que hacía mucho tiempo en España yo creo que no se veía esto desde el espíritu de Ermua cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco donde hay una unión entre españoles más allá de las diferencias ideológicas por un bien común que es la soberanía alimentaria para derrocar la agenda 2030 que nos está llevando a la decadencia de Occidente que nos está llevando a la perdición porque la agenda 2030 no es solamente acabar con la soberanía alimentaria es acabar con toda la soberanía nacional de los países de Europa y convertir a Europa en una especie de unipaís controlado por Bruselas donde todos tengamos las mismas leyes donde todos tengamos las mismas políticas y donde no podamos salirnos ni un milímetro de las políticas europeas porque entonces nos tienen chantajeados con cortarnos las ayudas primero nos daban las ayudas luego nos chantajean en que si no hacemos lo que ellos dicen nos van a cortar las ayudas entonces esto es muy importante esto hay que apoyarlo yo sinceramente os lo digo si estas movilizaciones estuvieran organizadas por la izquierda yo las apoyaría ¿de acuerdo? porque son legítimas y porque tienen razón y porque estoy viendo que están pidiendo que les dejen trabajar no más subvenciones sino que les dejen trabajar entonces ¿qué es lo que pasa en este país? pues en este país pasan varias cosas primero no tenemos cojones de reivindicar y de luchar como lo ha hecho la izquierda hasta ahora ¿qué ha pasado cuando la izquierda ha utilizado la fuerza en sus movilizaciones o cuando ha utilizado la fuerza en el terrorismo? que al final a largo plazo han salido extremadamente beneficiados es una realidad ETA está blanqueada el brazo político de ETA está en todas las instituciones están consiguiendo todos los objetivos y pretensiones que tenían en un tiempo récord y además financiados y subvencionados por el dinero del Estado el dinero que pagamos en impuestos todos los españoles estamos viendo el procés catalán y el mensaje que tú le lanzas a la ciudadanía es la de que si quieres algo utiliza la violencia y a mí para seros sinceros siendo una persona que políticamente estoy muy alejado de la izquierda y sobre todo del socialismo porque soy radicalmente antisocialista y radicalmente anticomunista yo que estoy alejado de eso que no tengo una etiqueta ideológica os tengo que admitir que estoy emocionado de ver cómo ya está bien hay gente que está empezando a despertar hay gente que se está empezando a levantar por sus derechos que esa sociedad España que llevaba tanto tiempo dormida parece que está despertando de ese letargo y parece ser que viene algo grande con todo esto que parece que va a ser el principio del fin de las políticas europeas donde se puede marcar el definitivo fin en las elecciones europeas dándole un vuelco a la derecha del parlamento europeo y a mí pues qué quieres que te digas que me perdonen las fuerzas y cuerpos de seguridad veo muy bien que se utilice la fuerza en las reivindicaciones del sector primario de este país porque ya está bien sólo hay una manera de que atiendan a sus reivindicaciones y es por la fuerza yo no quiero que agredan a policías no quiero que agredan a guardias civiles no quiero llegar a eso pero hay que darle una vuelta a este país porque la policía y la guardia civil no tienen la culpa pero están dirigidos por unos pretenciosos comunistas socialistas que van en contra de todo lo que tenga que ver con el españolismo con el patriotismo y con todo lo que tenga que ver con nuestra identidad cultural así que en el momento en el cual las fuerzas y cuerpos de seguridad se han convertido en unas fuerzas y cuerpos de seguridad manejadas y dirigidas por rabiosos socialistas comunistas antipatriotas lo siento mucho pero es momento de que la ciudadanía se levante de que demos un paso al frente y de que reivindiquemos lo que tenemos que reivindicar por las vías que sean necesarias siempre y cuando sin llegar a delitos de terrorismo obviamente ni a llegar a fracturar la sociedad para llegar a tener una guerra civil no es necesario no hace falta eso así que como esto es la única forma que hay de que se escuche a esta gente es normal también me gusta ver como hay gente que a pesar de que saquen las porras de a pesar que los gaseen de a pesar de que les amenacen a pesar de que los están deteniendo siguen manteniendo se firmes porque lo que estáis viendo estas imágenes y tal estas imágenes de detenciones de que los gasean y tal son imágenes puntuales que se están utilizando por parte de los medios de comunicación para demonizar estas protestas y para crear una opinión social en contra del sector primario porque es el paso necesario e imprescindible que tienen que conseguir el controlar la opinión pública para poder machacar y aplastar estas protestas pero si no ganan en el relato si no ganan en la opinión pública si nosotros como ciudadanía hacemos fuerza poniendo nuestro pequeño granito de arena dando difusión al mensaje correcto sin que esté trastornado el mensaje sin que esté distorsionado el mensaje si nosotros conseguimos tener una unión a través de las redes sociales y cuando haya movilizaciones vamos a la calle a apoyar al sector primario y al sector del transporte a los agrícolas a los ganaderos a los pescadores entonces haremos unión y haremos fuerza porque a pesar del relato que están dando en los medios de comunicación como el personaje de Nacho Abad o como el personaje de Risto Mejide que quieren demonizar estas manifestaciones diciendo que son de la extrema derecha no lo están consiguiendo porque tienen el apoyo mayoritario del ciudadano español de norte a sur y de este a oeste porque estamos hasta las tremendas pelotas de la agenda WOC de la agenda 2030 de las políticas de inmigración de la soberanía alimentaria que estamos perdiendo de comer puta mierda en el supermercado a precio de oro y que se esté acabando con el sector primario y con el trabajo en este país porque mucho hablar de la España vaciada pero son los mayores propulsores de que España se vacíe para que haya hectáreas y hectáreas y hectáreas sin cultivar y España se convierta en la puta pila de Europa llena de placas solares y de molinos y de aerogeneradores y de toda esta puta basura que nos quieren imponer desde Europa porque para Europa España es un país secundario que tiene que estar sometido a los intereses de Alemania y a los intereses de Francia cuando nosotros tenemos la capacidad de ser un país no solamente tope en Europa sino tope en el mundo porque lo tenemos todo y como en Europa saben que lo tenemos todo tienen que machacarnos constantemente con estas políticas y acabar con una de nuestras mayores bazas sino una de nuestras mayores fuerzas que es el sector primario de este país que es top en el mundo entonces tiene que España se convierta en un país que le dé energía a Europa y en un país de camareros donde solamente tengamos como industria el sector servicios y tenemos que decir abiertamente no a esos burócratas de Bruselas que están vendidos a intereses y a injerencias de países de fuera de Europa no a estas políticas europeas por parte de Alemania y de Francia que quieren controlar toda Europa y que todos los demás países europeos sean serviles a los intereses de Alemania y a los intereses de Francia gabachos cartofen os lo dice un español comerme la polla España lo primero y España por delante de todo a tomar por culo Bruselas y a tomar por culo la Unión Europea si hace falta o volvemos a lo que era la Comunidad Europea que era una comunidad para un tratado de mercancías de libre circulación o os podéis ir a tomar por culo joder hasta la polla estamos ya y todo esto con el beneplácito de los medios de comunicación todo esto con el beneplácito de un montón de palmeros que tenemos aquí y todo esto con un montón de apátridas que son representantes de partidos políticos que no tienen un sentimiento español y que atentan directamente contra el bien de nuestra nación a la mierda a tomar por culo hay que decirlo alto y claro alto y claro no nos vamos a dejar pisotear más los españoles no somos ciudadanos de segunda somos el imperio donde nos había puesto el sol somos uno de los mayores pueblos que ha habitado en este planeta llamado tierra y nos estamos convirtiendo en un país de vasallos y en un país de segunda categoría o de tercera categoría donde incluso hasta países tercer mundista como Marruecos nos está echando la pierna por encima y todo esto lo estamos permitiendo a los españoles nos han hecho que nos avergoncemos de ser españoles pensamos que somos menos que otros ciudadanos de Europa y ningún ciudadano de Europa le llega a un español a la suela de los talones joder ya está bien ya está bien el sector agrario tiene que ser la chispa que prenda el principio del final de la agenda 2030 a tomar por culo ya el ecologismo a tomar por culo estas medidas si ustedes políticos no pueden hacer que el tiempo que yo esté aquí en este planeta llamado tierra y en este país llamado España y en esta comunidad llamada Europa no pueden garantizar que yo tenga una vida digna no me pidan que yo me sacrifique para que dentro de 200 años puedan vivir unas generaciones en Europa las cuales me van a producir asco porque si seguimos con estas políticas vamos a salvar el mundo para tener una Europa repugnante con la cual yo quiero contribuir a salvarla y vamos a continuar con estas políticas yo lo que quiero y deseo es que España dentro de 200 años esté bajo el mar o España de los españoles o España de nadie y hay que decir las cosas claras hay que decirlo así hay que decirlo así y hay que levantarnos tío nos tenemos que levantar a mí me hace gracia de verdad me produce gracia todos estos que intentan demonizar las manifestaciones porque dicen que son de extrema derecha y si son de extrema derecha ¿qué pasa? ¿cuál es el puto problema si son de extrema derecha? es que no tienen legitimidad porque sean de extrema derecha ¿o qué? que no lo son que no lo son pero y si los fueran ¿qué pasa? ¿qué pasa? tenemos que estar siempre avergonzados tenemos que estar mirando de reojo a ver si alguien saca en una manifestación una bandera con el pollo es una bandera del pollo el pollo no te muerde el pollo no te pica la bandera del pollo hizo que España no se convirtiera en una república bananera dependiente y un satélite de la Unión Soviética es parte de nuestra historia tampoco fue para otra cosa de otro mundo sin embargo ellos sí salen con banderas comunistas con banderas de genocidas defienden todo tipo de tropelías cantan la internacional ponen el puño en alto y aquí no pasa absolutamente nada no pasa nada y nosotros somos unos acomplejados tenemos que quitarnos los complejos de encima el sector de la derecha de este país tenemos que quitarnos los complejos de encima porque somos mejores y porque además tenemos la razón y la gente sigue con la tontería y con los complejos y hoy no digas esto y no hagas esto y esto no que dirán que va a decir la prensa que va a decir la izquierda que va a decir mi madre que va a decir mi padre que va a decir tu abuela que va a decir tu primo que digan lo que quieran que digan lo que quieran que te importa a ti lo que digan te van a llamar facha te van a llamar facha que te llamen facha te van a llamar racista pues que te llamen racista te van a llamar homófobo pues que te llamen homófobo que es peor eso o que acabemos sometidos a un poder en el cual simplemente por pensar lo que piensas ahora mismo termines o exiliado de España o encerrado en un campo de concentración que es lo que prefieres hablar ahora creéis que porque ahora no habléis y no os metéis en discusiones y en problemas vamos a continuar igual habéis habéis os habéis dado cuenta de lo que ha involucionado España en los últimos 10 años os hacéis una idea de que eso ha pasado porque la mayoría de gente de este país ha permanecido callada os imagináis si seguimos así como va a estar España dentro de 10 años más os hacéis una idea os paráis a pensar de como estaremos en España dentro de 10 años dentro de 10 años yo tendré 50 años yo no sé vosotros pero yo no quiero jubilarme en un país donde dé asco y donde dé miedo salir a la calle donde tenga que sentirme avergonzado de lo que soy y de lo que pienso y de lo que digo y donde todo lo que yo pueda hacer pueda ser constitutivo de un delito de odio y tengan que perseguirme y sea despreciado por la sociedad mientras hay delincuentes y hay sinvergüenzas que campan a sus anchas por España entonces claro te vienen y te dicen es que eres un radical ¿cómo no voy a ser radical? ¿cómo no voy a ser radical? si nos están gobernando radicales que quieren ir en contra nuestra que nos quieren tener sometidos en tiempos donde gobierna la radicalidad tienes que ser radical contra la radicalidad si no ¿qué cojones vas a hacer? ¿cómo te defiendes? ¿tú crees que puedes ir a una guerra con flores mientras tu enemigo tiene armas? ¿qué vas a hacer? vas a morir allí porque no vas a tener ni una mínima posibilidad de poder salir adelante atención a ferreras también mirad fijaos de verdad a mí lo que me gustaría a mí lo que me gustaría es que por favor abrieren los ojos cuando veis algún medio de comunicación que siempre os hagáis la misma pregunta cada vez que veáis algún medio de comunicación tradicional ¿qué pretenden y qué hay detrás de todo esto? ¿por qué solamente salen cada vez que pasa algo en los medios de comunicación y pinchan con un suceso que pasa como por ejemplo una bronca entre los agricultores y los guardias civiles? ¿por qué no están ahí hablando tranquilamente con la gente preguntándole qué les pasa yendo a sus cultivos haciendo ese tipo de reportajes a lo que se le podría denominar periodismo no solo interesa esto demonizar al sector primario que van en los tractores bueno pues lo que estáis viendo desde una cisterna están expulsando orín de ganado frente a la confederación hidrográfica del Guayana que está custodiada por bueno al principio dijo que estaban expulsando ahí orín de ganado claro yo por un momento caí en el error de como sale en televisión pues será verdad yo también caigo en el error muchas veces por eso hay que estar muy atento de los medios de comunicación pero no yo puedo caer en un error porque yo no estoy a 5 metros del camión cisterna en el camión cisterna que están en Ciudad Real si estuviera tirando orín este hombre estaría oliendo el hedor y la peste que echa el orín de ganado imaginaos cómo tiene que oler eso si fuera orín de ganado pero no resulta que es vino es vino blanco y te dice que están expulsando orín de ganado la policía mientras los bueno pues los tractores siguen pasando por delante de nosotros pero no os podéis hacer una idea la situación en este momento con este orín de ganado la verdad es que es bastante desagradable pero bueno lo que están consiguiendo es que sus reivindicaciones pues sean escuchadas y de modo el olor de orín de ganado es súper desagradable estoy aquí ahora mismo que no puedo ni respirar con el olor de orín de ganado huele muy mal el orín de ganado es muy muy desagradable el orín de ganado claro y resulta que era vino resulta que es vino y lo dice como si de verdad fuera eso si así nos manipulan en estas cosas imagínate en lo que nos pueden manipular nos manipulan en todo en absolutamente todo en un momento aparte de esto pues se están bloqueando el centro de Piedad Real pero el orín de ganado orín de ganado a mí no porque ya han salido varias informaciones diciendo que es orín de ganado vale y